hola gente cómo están aunque este tutorial va a ser en español va a ser algo para halloween pero también puede ser para un baby shower o para un cumpleaños le voy a enseñar esta versión en grande quiero agradecer a la grandma b porque ella me dio estos stickers que son muy chéveres tú te lo puedes poner en cualquier globo y mira se luce un montón dice feliz cumpleaños y hasta me dio estas caritas y me han funcionado ahorita perfecta para este globo súper chévere lo pueden poner en cualquier lugar entonces la técnica es puede ser cualquier cosa que tú quieras por ejemplo se acuerdan de lo que les enseñe de los cds que también me enseñó un gran mami estos de los cd y después ponen si de acá y al hacer el apple b o el giro de manzana puede estar bien chévere más estable para cuando lo quieras poner en una mesa pero como es grande se puede simplemente quedar ahí y se queda quieto pero si vas a estar parado sí pues se queda ahí ves ya vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer no esté grande que también lo puede hacer pero lo vamos a ver en una versión un poco más pequeña sólo porque se me hace más fácil enseñarles a ustedes bien un globo tengo este que tiene caritas de bebé puedes hacerlo con este que es quick link o hay otros que no tienen cumplir que te voy a enseñar porque tengo varias caritas de bebé o estas por ejemplo cualquier carita de bebé te va a funcionar esta es redonda y si no tienes carita de bebé cualquier color piel globo redondo tú puedes hacer la conexión como ya les enseñar en varios vídeos a ver qué tal como este color requiere entonces tenemos inflado así lo atas normal y vamos a agarrar puedes hacer un globo de 5 pulgadas pero yo voy a hacerlo con el globo de 12 pulgadas o 11 pulgadas esta marca de globo esta es de comex que me parecen que están muy buenos entonces no tienes que inflar todo porque tampoco quieres que se vea tan grande a comparación de la cabeza chiquita entonces si miren que es como unas ocho pulgadas y lo vas a atar pero esta vez pegado a la boquilla entonces esto te va a hacer y acá tú vas a tomar la decisión quieres que sea tipo roly poli tienes que hacerlo así y recién agarrar aquí la cabeza del bebé si lo quieres así para que sea como tipo profiado entonces tú decides aquí qué es lo que quieres en mi caso voy a hacerlo empujo el aire y voy a ponerle la cabeza aquí y luego lo que queda acá en la base simplemente vas quedas estable pero no va a ser tan estable también acá que puedes hacer puede ser la técnica del cd eso también podría ser bonito pero en mi caso no quiero que sea tan estable porque lo pienso pegar al lado de mi sombrero puede ser un sombrero que ya lo tengo de ayer lo voy a poner todo bonito con él el brillador de globos que es lo que te hace que brille el cabello eso mismo un spray para brillar el cabello va a servirte para tus globos cuando ya por ejemplo en mi caso mi sombrero lo hice ayer pero lo quiero usar hoy día también porque este mes es tan ocupado que mis dedos están sufriendo de tantos eventos que estoy haciendo entonces trato de buscar la manera de cómo hacer que mis dedos descansen un poco más uso el mismo globo el mismo sombrero que usé ayer lo voy a hacer hoy día empuja el aire y vamos a hacer un aporte de aquí tú puedes hacerlo del otro lado si tienes el cd también y si no sabes que te estoy diciendo chequea otros videos otros videos que tengo porque ya estas técnicas las he enseñado antes miren cómo estoy haciendo estoy empujando el globo y lo tengo acá ahora esta vez que va a aparecer la cabeza mucho más grande pero está bien porque porque también hay otras más esta es otra manera que él es bebé estás su cuerpo dentro del pan que hizo cada vez está saliendo se ve también lindo vamos a ver esta misma técnica de vida puede ser para un montón de diseños por ejemplo un alien en su nave espacial imagínate ahora vamos a ver una mezcla de color naranja si es posible si no tienes color naranja entonces cualquier color en mi caso por ejemplo yo voy a tener que usar este flash estoy buscando acá mis pedacitos que me sobran y luego agarras todo lo que tienes que es el globo marrón de 5 del quick link más el naranja y lo estoy atando ahí no sé si puedes ver entonces vamos a atarlo y esto te puede servir acá una conexión para que lo vates a cualquier lugar en mi caso puede ser fácil un sombrero o quizá también lo voy a regalar para el cumpleaños que estoy viendo hoy día hoy ya tengo tres eventos pero quiero aprovechar en compartir esto con ustedes ando súper ocupada que es lo bueno es octubre súper ocupado pero quiero recordar y poder compartir algo con ustedes ok tenemos esto arriba que es lo que dice arriba hice lo que es el pumpkin súper fácil de 7 pulgadas ahora miren como esta cabeza es chiquita entonces voy a intentar hacerlo todo con 160 con globos 160 este globo 160 que tengo acá es de decomex que es un globo 160 pero comparado con los que son de cuádrates o de talletes mira el de decomex es más grueso entonces es como que casi en la mitad entre este y el 260 normal y lo voy a usar porque ya me quedo sin naranjas horror naranjas de estos largos estoy escasa ya no tengo 260 escucha ahora teniente no hay creo no hay qué problema entonces puedes hacer el pumpkin puedes hacerlo con pétalos hacer el tipo de manzana como te he enseñado antes lo amarras después lo divides en tres en ese ya esto te he enseñado antes o puedes agarrar y pensar ok voy a hacer seis pétalos y más o menos calculo el tamaño que tú quieras que se vaya a ver en el sombrerito entonces voy a hacer los pétalos de unos cuatro dedos cada pétalo le voy a hacer seis pétalos de estos lo que me da la ventaja de hacer esto es de que mira puedo hacerlos suaves y va a tener menos probabilidades de romperse entonces hay de todo lo que tú vas a aprender en globoflexia como te digo puedes hacerlo de otra manera vas a encontrar o la mejor manera el resto te puede ser para asegurarlo entonces voy a cortarlo acá y el resto mira lo estoy asegurando simplemente lo pasa alrededor no estoy atando solamente lo estoy pasando alrededor tienes esto acá lo vas a conectar con esto puedes hacer esto ahora o puedes hacerlo después porque miren todo también depende si esto lo estás haciendo para un momento en ese momento de la fiesta entonces tú tienes que ver cuánto tiempo tienes mira lo que tengo acá si tú crees que ah mira no me va a alcanzar el tiempo este bebé no necesita que le hagas cabello como hice para esta eso te va a tomar más tiempo hacerle cabello pero también se puede hacer porque de aquí conectas globos del color del cabello que tú quieras para abajo sube para arriba y para abajo y para arriba y para arriba y de ahí le agregas más la forma que tú quieres el cabello no sabes lo que te estoy diciendo chequea mis otros videos que también he enseñado cómo hacer tipos de banderas para el cabello en los globos hay muchas cosas que si eres nuevo en este canal tienes que ir revisando quizás este diseño es un poco más elaborado pero no es difícil una vez que aprendes estas técnicas te das cuenta que esto es súper fácil y se ve chévere tienes esto aquí ¿qué más podemos hacer? la parte verde para la parte verde como este es de Comex 260 estoy usando la Qualatex 160 verde y esta es una parte súper fácil mira esto es el globo la mitad o menos lo que vas a hacer es simplemente hacerlo suave y vas a hacer loops o pétalos chiquitos más chiquitos de los que es el cuatro dedos son los más chiquitos estos bien súper squishy como se dice apretujable súper apretadito hace su suavecito y haces como que de dos dedos y medio cada pétalo tiene suavecitos así que lo puedes apretar y que no se te rompa el globo tú te das cuenta ¿no? tú apretas y está súper suave ahí recién y haces el twist el giro y de estos van a ser seis si tu pumpkin tiene seis pétalos entonces esta parte va a tener seis pétalos me falta uno más es chiquitito no más lo pasas unas cuantas veces y ya ahora te recomiendo si es que en este momento te voy a decir es que le vas a poner cabello a tu muñequita entonces esa florita antes de poner estas cosas acá y eso es lo que voy a hacer ahorita voy a hacer el cabello ¿qué cabello le hacemos? color negro podemos intentar color negro voy a agarrar unos dos dos sesenta negro y cuando vas a hacer el cabello obviamente no vas a inflarlo todo pero vas a dejar con unos tres dedos en inflar bueno no le quites el aire no le quites el aire átalo ya lo tienes acá tres dedos sin inflar y lo vas a atar y bueno voy a hacer otro porque lo más probable es que no me quites el otro tres dedos sin inflar pero este por si acaso lo voy a hacer así mira dejo un pedazo aquí más o menos así sin inflar sin ¿me entiendes? esa es una manera de hacer cabello unos tres cuatro dedos sin inflar con un pedazo de la agua aquí ok ya tienes eso vamos a empezar agarras conectas desde el comienzo y vas bajando y agarras también el pedazo que quieras acá y lo pasas ok y ahora vas a subir y así subes y bajas subes y bajas y vas a bajar y así te la vas a pasar hasta aquí ya no tengas globo y aquí más o menos vas a ir viendo ok ya no te queda más que esta partecita carros de final jalas el final y lo pasas unas cuantas veces mi cabello se está mezclando no me lo quería amarrar porque está mojado un poco pero ok está quedando súper súper linda mira tiene su cabellito ahora quiero hacerle algo más chévere el siguiente globo simplemente no vas a comenzar de acá vas a dejar como una especie de tú calculas unos seis dedos sin inflar amigo unos seis dedos mides lo aprietas ahí un poquito mira para que se suave son como unos seis o ocho dedos tú decís cuánto que quieres darle en mi caso espérate seis dedos mejor la cabeza no es tan grande seis dedos y lo pones acá en el medio eso le va a dar un poco más de estilo al cabello mira y luego vas a calcular más o menos la misma idea para este lado acá entonces aprietas ese sobrecito lo pones acá cortas el resto pero dejando esto yo no te va a servir quizás si quieres un poquito para el medio pero no hago nuestra cosita de eso ok y tienes un pedazo acá que te sobre largo y lo vas a sacar ok entonces tienes esto ahora estos de aquí estos pedacitos van a pasar por adentro entre el negro y el marrón y lo vas a conectar más o menos por la parte de atrás mira y ahí tenlo es difícil de verlo porque es negro pero ahí está y el otro lado también va a correr y lo va a pasar hasta ese lado porque se encuentran de aquí vas a tener una conexión mira esto es negro es negro no lo puedes ver pero está aquí ok esto lo atas y vas a tener en ese lado esa conexión por si quieres que tu muñequita tenga el cabello largo de acá puedes atarlo puedes invertirlo para abajo y ahí se va a quedar en mi caso lo voy a dejar así y esta es la carita para tu bebé su cabello super simple y fácil chévere ahora es momento de conectar esta parte de acá esta parte de acá ahora es como te enseñé en otro video el video justo anterior vamos a ponerlo así los abro los pétalos y no sabes lo que estoy diciendo chequea justo un video que viene antes de este y este diseño va a estar en pumpkins pero también lo voy a agregar en otros playlists en el video en la playlist que es de Halloween y lo voy a agregar en otro no sé cuál va a ser pero definitivamente no solamente te va a servir para Halloween este diseño miren en los comentarios alguien me pregunta oye pero no se te va a salir si el niño lo jala no tú lo aseguras cada pétalo y por presión entre los naranjas no se va a salir el otro lado no sé que el niño en verdad quiera destruir el globo yeah pues o sea lo va a destruir no importa si esté atado ese globo el globo desdelicado tienes esto ahora esta parte de acá puedes hacerlo de la forma que tú quieras me parece súper chévere si es que está largo así se ve como que movido ¿verdad? no tiene que ser tan largo lo voy a cortar pero si tienes esta parte más suave o más espacio puedes hacerle más bending más doblaje así y que te quede dobladito así chévere no sé a mí me gusta pero es todo todo depende de qué es lo que te gusta a ti ¿no? esta es la idea ok ¿qué más? ¿cómo cubrir esta parte de acá? puedes sacar brazos puedes hacer tantas cosas en mi caso por ejemplo me llaman ¿sí? ok ya voy ese es mi marido el marido me dice que la comida está lista tan lindo los domingos bueno tan lindo los domingos en cocina o los fines de semana el día de sábado y me dije quiero mi desayuno mientras lo hace estoy acá con ustedes tan buena gente tan buena gente ok así los tengo ¿qué te parece? bueno vamos a agregar algo acá ¿qué podemos hacer aquí? puedes mezclar 1.60 verde o para ahorrar para ahorrar momento aquí se me ocurrió ¿qué tal este globo en arán? este verde es 1.60 fallatex spring ¿no? el verde primaveral me encanta este color le quitas el aire lo limpias una vez y la segunda vez haces esta forma de pistola ping enganchas acá esta porcita del globo ping luego lo pasas alrededor no tan apretado así suavecito sin que el globo se esté torciendo y luego esto lo inflas en tu inflador eléctrico o manual funciona de las dos maneras oye eléctrico va a ser mucho más rápido tienes esto y como es un dibujo rápido o sea tampoco quiero algo súper elaborado ya tú quieres algo más elaborado lo puedes hacer como te enseñé en esa foto lo vas a agarrar lo doblas a la mitad y esto puede estar muy bien aquí ok lo pasas unas cuantas veces y ya bueno quieres más de esto puedes hacer más obviamente pero yo creo que sí es miren esto si tú lo haces en una fiesta en cumpleaños les va a encantar se ve súper lindo obviamente estas caritas las puedes decorar más acá puedes escribir cualquier cosa tienes este conector en este lado que puede ser para un sombrero súper voy a enseñarte cómo se veía de ridículo pero eso es lo que somos no ridículos ves en una con una lincha gruesa en mi caso lo voy a poner en mi sombrero puedes escribir acá lo que tú quieras feliz cumpleaños feliz halloween pero esa es la idea espero que te guste gracias a todos por ver este video y no te olvides suscríbete dale like comparte con la gente que tú crees que le gusta la glucoplexia en este canal tengo un montón de cosas en inglés en español y al final la idea es que es visual tú puedes aprender esto es lo básico tú puedes agregar muchas cosas más elaboradas y hacer este diseño algo especial esto es lo que le voy a dar a la niña el cumpleaños cumple un añito y su mamá le está haciendo la decoración de calabazas así que esto es lo que le voy a dar y estoy seguro que le va a gustar porque está súper lindo ok gente gracias a todos cuídense espero que les guste hago la mayoría de los tutoriales en inglés porque yo me doy cuenta que la gente que ve este canal es más gente que vive en Estados Unidos pero también hay gente de México de Perú entonces y hasta de España muchas gracias entonces por eso hago de vez en cuando videos en español pero igual la idea es que no es difícil mira hasta ver mírate los videos de los rusos de los japoneses de todo lo que puedas que esté gratis en el YouTube para que puedas aprender más de Globoflex y eso es lo que yo te recomiendo eso es lo que yo hice cuando recién empecé y empecé a ver los videos me llamaba la atención más los tutoriales rusos y yo no sé nada de ruso nada pero al verlos definitivamente ahí aprendes cosas colores siempre esto es más bonito si le pones color pero también depende si tienes tiempo entonces por ejemplo algo simple son unas chapitas otra cosa simple y tú las puedes poner más bonitas obviamente yo soy una desgracia para esto pero ¿ves? más color más bonito tú decides cómo quieres hacerlo y lo haces blanco si no tienes consíguetelo porque el blanco es algo básico para hacer una decoración de Globoflexio qué bonito mira ¿puedes agregarle más? sí pero yo lo voy a dejar así ok gente ahora sí me voy chau chau cuídense ok ¿puedes agregarle más?